Cumbia Este es el ritmo chuntar style, este es el ritmo original Porque canto a rajamón y bailo de Gavilán Porque canto a rajamón y bailo de Gavilán Este es el ritmo chuntar style, este es el ritmo original Porque canto a rajamón y bailo de Gavilán Porque canto a rajamón y bailo de Gavilán Este chuntario es una sabrosura Este chuntario es una sabrosura Este chuntario es una locura Este es el ritmo chuntario estai Este es el ritmo original Porque canto a rajamón y bailo de Gavilán Porque canto a rajamón y bailo de Gavilán Este es el ritmo chuntario estai Este es el ritmo original Porque canto a rajamón y bailo de Gavilán Porque canto a rajamón y bailo de Gavilán ¡Gosa esta cumbia! ¡Con sabor! Este chuntario es una sabrosura Este chuntario es una locura Este chuntario es una sabrosura Este chuntario es una locura ¡Suscríbete al canal! 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 Valle en tambor Y el líder Su, 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 fe, fe Su, 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 fe Su, 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 su ¡Ay! 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 El líder de las bandas pa' bailar Estarán muchos sonidos tocarán La segunda de las bandas pa' bailar La segunda de las bandas de Puebla ¡Ay! 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 La segunda de las bandas de Puebla ¡Ay! 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 La segunda de las bandas de Puebla ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Solo! 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 ¡Suscríbete! 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 Con toda la banda nos vamos a bailar Y mi lana quiero, la quiero yo gastar Con toda la banda pisteando sin parar El fin de semana vamos a disfrutar Ya toda la banda comienza a bailar Y con el sonido que chido chido está Estamos pisteando y bailando sin parar El fin de semana ya tengo nueva chica Ella es muy bonita y se llama Rosita Y yo estoy seguro que con ella me quedo Pues me ha conquistado, me ha dejado mi complejo ¡Suscríbete! 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 Yo vi una morrilla queriendo conquistar La invité al baile después a disfrutar La llevé a la cama, la llevo a gozar Le tomé su mano toda la madrugada Con toda la banda nos vamos a bailar Y mi lana quiero, la quiero yo gastar Con toda la banda pisteando sin parar El fin de semana vamos a disfrutar Ya toda la banda comienza a bailar Y con el sonido que chido chido está Estamos pisteando y bailando sin parar El fin de semana ya tengo nueva chica Ella es muy bonita y se llama Rosita Y yo estoy seguro que con ella me quiero Pues me ha conquistado, me ha dejado mi complejo Yeah No, 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 no ¡Suscríbete! Cada atardecer salgo a caminar pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz al decir tu nombre mujer Y me da fastidio pensar que tú estás con él Cada amanecer en la habitación donde tú no estás Siente soledad hoy mi piel y mis manos palpan tu ayer Tu adiós destinas, popló a mi corazón Tengo tantas cosas, olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas, olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía A gozar ¡Uy! 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 Yo compro libertad desde hace un mes porque tú no estás Yo fui puente, tú fuiste río y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva he quedado yo Tengo tantas cosas, olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más Ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas, olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía Música Música Amor Son, son, hey, hey ¡Oy, oy, oy! ¡Sabor! ¡Rosa, rosa! 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 ¡Rosa, rosa, rosa, rosa! ¡Rosa, rosa, rosa, rosa! ¡Rosa, rosa, 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 rosa! ¡Rosa, rosa, rosa, rosa! ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Rosa, rosa, rosa, rosa! ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Rosa, rosa, rosa, rosa! ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Rosa, rosa, rosa! Nadie está a tu altura y eso me agüita Te hago la lucha a ver si me miras Pero sigues fuera de la realidad Otras que son como tú se han quedado vestidas Echando al olvido al amor de su vida Y no hagas lo mismo también hay que amar Atrapa el amor y saca lo bueno de tu corazón No dejes guardada alguna emoción Estás en la edad de cambiar y de hacer tu vida mejor Atrapa el amor para que no caigas en el mismo error Para que descubras que tengo razón Querer tener una belleza que no tienes es lo peor Atrapa el amor y saca lo bueno de tu corazón No dejes guardada alguna emoción Estás en la edad de cambiar y de hacer tu vida mejor Atrapa el amor para que no caigas en el mismo error Para que descubras que tengo razón Querer tener una belleza que no tienes es lo peor ¡Verdad! Y la noche a hacer tu vida mejor Aún el amor para que no tiro Tuve ser ahoraancies Acá tuve que en ese ROS significa Y tus manos para que no tienes No hay así 另外 Hazlo A mi amor para que noesome Sup, 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 te Y vos es la cumbia Niña, cuando tú suspiras Me da alegría en el corazón Ríes porque estás contenta Siento el temblor de tu corazón Me gustas, me gustas, me gustas Me gustas, me gustas, me gustas Me gustas, me gustas, me gustas Porque tú eres la dueña de mi amor Me gustas, me gustas, me gustas Me gustas, me gustas, me gustas Me gustas, me gustas, me gustas Porque tú eres la dueña de mi amor Tu... Sabor Niña, cuando tú nos miras Me da alegría en el corazón Ríes porque estás contenta Siento el temblor de tu corazón Me gustas, me gustas, me gustas Me gustas, me gustas, me gustas Me gustas, me gustas, me gustas Porque tú eres la dueña de mi amor Me gustas, me gustas, me gustas Me gustas, me gustas, me gustas Me gustas, me gustas, me gustas Porque tú eres la dueña de mi amor Uy, uy Vaya solo Se va, se va Siento el temblor de tu corazón Desde el libre Uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Mi cura de jubia Super, super, super Uy, uy Uy, uy Uy, uy Música Música Cumbia Cumbia